Un poco lo que ha ido pasando en estos días. Hay mucho tema para hablar de eso. Bueno, también reconocer, yo creo, el aporte que está haciendo un medio la tercera con este fact-checking de las noticias, que se agradece mucho. Pero esto de las fake news lo vivimos viviendo y aquí en Chile, hace mucho rato, se acuerdan los incendios en el verano cuando empezaron millones de teorías conspirativas y todo eso. Y aquí ha quedado el descubierto, yo creo, lo que hablamos alguna vez hace una semana, cómo funciona dentro del escenario de las fake news el factor concluyente que son las redes sociales y el famoso algoritmo de las redes sociales. ¿Cómo aportan esto? Nosotros conversamos sobre esto, Rodrigo, pero infinidad de veces, siempre en la materia teórica, o analizando el caso de Trump, el caso del Brexit, y ahora es aquí, en Santiago, ante nuestros ojos. Y lo más grave, yo creo, es que más allá de que, y aquí se está dando una demostración más de que la gente cree lo que elige creer, sin que haya mayores bases para eso ni mayor evidencia, ¿cómo se va polarizando el sistema? Mira, hay un chileno muy destacado, que se llama Cristian Huepe, que es hijo de Claudio Huepe, el exministro Lago, él es físico, vive en Estados Unidos, y él desarrolló una teoría que se llama la dinámica de los sistemas complejos, en que él matemáticamente es capaz de predecir cómo un grupo de personas se va a dividir o un pequeño subconjunto se va a escindir de esta red más grande porque deciden creer en otra cosa. Y este sistema, los nodos principales del sistema, se van a ir acomodando para que al final terminen todos creyendo lo mismo, pensando lo mismo, sin importancia, si es verdad, si no es verdad, si la tierra es redonda y no es plana, o si las vacunas no producen autismo como ellos creen. Entonces va pasando eso, y eso es justamente lo que estamos viendo ahora, cómo la sociedad se está polarizando en torno a distintas creencias y a distintas teorías, y en la medida de que todo lo que ha pasado en el país ha ido avanzando, y todos los sucesos que hemos tenido en estos días, estamos viendo cómo la explicación de todo esto, más que tener una que sea, no sé, coherente o basada en los hechos o a través de los datos, tiene mucho que ver con lo que yo elijo creer, y las redes sociales y la web en general está siendo un caldo de cultivo tremendo para eso. También, disculpe, hay una cosa que pongamos la responsabilidad en dos partes, o sea, por un lado, efectivamente, cada uno de nosotros elige normalmente creer demasiado rápido en aquellas cosas que se parecen a lo que creemos antes, y eso es una función cognitiva, una cosa que es muy difícil modificar porque viene efectivamente, es parte de nuestro sistema evolutivo, o sea, tenemos que tener certezas para poder operar, y por tanto, las cosas que ya vienen teniendo a algún nivel de certeza nos resultan relevantes. Sin embargo, hay un factor que es bien importante en todo esto, y es que si observamos, gran parte de todo esto que pasa con los algoritmos de las redes sociales tiene que ver con una cosa súper sencilla que es clasificar a las personas, que es un interés de mercado. Si yo logro saber cuántos grupos de personas hay y qué es lo que exactamente creen y les gusta, yo puedo entonces después eso entregarlo como insumo a terceros que quieren utilizar eso para efectivamente poner sus productos en el mercado o sus ideas. Claro, policía y propaganda. Exactamente. Entonces, en ese contexto, ¿qué es lo que termina por pasar? ¿Qué es lo que ha pasado? Que finalmente la clasificación que yo voy a hacer de la realidad es tan sutil que no es tan útil. Entonces es más interesante crear grupos y clasificaciones y hacer realidad lo que efectivamente parecía un matiz, transformarlo en una cosa completamente, claramente, rotundamente, separada del otro. Y se construye la clasificación. Entonces, también aquí hay un problema que tiene que ver un poco con lo que pasa en general, que tiene que ver con cuando tú quieres meter intereses, intereses de cualquier tipo, da lo mismo, dentro de una dinámica social, finalmente tú fragmentas, fragmentas. Y la gente entonces se va a cada uno a su grupo y la gente entonces... Hay gente que solamente le importa lo que pasa alrededor de los skate, hay otros que les importa solamente lo que pasa alrededor de las series y hay otros que les interesa solamente lo que pasa a través del manga y se acabó. Entonces, ese... Además, justamente las redes sociales están construidas para eso. Claro. Este mismo estudio de la dinámica de los sistemas complejos tiene que ver con que... Las redes sociales al final lo que quieren es que tú pases más tiempo en esa plataforma. YouTube quiere que tú pases la mayor cantidad de tiempo ahí porque están los avisos y mejoran sus números y crecen audiencias y en ventas. Y se ha comprobado que mientras más extrema la idea, nosotros más tiempo pasamos dentro de esa plataforma. Entonces, lo hablábamos la otra vez. Si yo empiezo a buscar, no sé, comida vegetariana, me van a sugerir un video de comida vegana después del movimiento antivacuna. Y si empiezo con algo como el amor a la bandera, van a terminar con anti-inmigración o el derecho a portar armas. Y en esa línea, la idea es súper compleja. Mientras más extrema es la idea, más atención capta y más... Totalmente. Y a nosotros, o sea, si tú pones armas, cómo usar un arma, puedes terminar en páginas que no quieres ver, digamos. Yo creo que el principal problema del algoritmo, por así decirlo, es que te va reforzando tu propia idea. Totalmente. Y no tienes la oportunidad tampoco de conocer otras opiniones, otras visiones sobre un determinado tema, sino que te da la sensación que la realidad o todo lo que te rodea está de acuerdo contigo, con tu forma de pensar, con tu opinión. Es un problema doble, porque te fomenta tu propio prejuicio, digamos, pero además en simple. Porque en el mundo de los 280 caracteres y del minuto, del video de un minuto, tú buscas la simplicidad. Y esa combinación es súper peligrosa. Prejuicio y síntesis. Entonces terminas creyendo... O sea, perdón, terminas viralizando o haciendo masivo cualquier imbecilidad. Y por eso el slogan es tan fuerte y funciona tan bien. O la frase falsa. Como yo lo he escuchado a ustedes que comentaban en la mañana del presidente de Brasil que cree que esta es una... Son agentes de izquierda que se están desparramando por América Latina. Es una idea simple y fácil. Y el tipo la transmite en una frase y prende. Y te aseguro que en Chile muchísima gente lo cree. O sea, hay varios dentro del gobierno y del grupo de asesores de viñera que lo creen. Ahora, el punto está ¿cómo? Porque cuesta muy poco trabajo difundirlo pero es un trabajo enorme bloquearlo. Reducir... O sea, la tercera tiene un grupo de fact-checking dedicado a eso y no dan abasto. O sea, yo le he leído a Leslie Ayala diciendo mejor nos damos más de chequear y contrachequear información para ver si lo que circula en las redes es cierto o no. ¿Cómo se evita llegar a tal límite? Yo te diría que hay dos... lo hemos hablado un montón de eso y todo el mundo lo sabe que tiene que ver con la educación digital. Esto de que tú no te creas todo lo que ves en redes sociales. Y la segunda que es una idea que te diría que afuera estaba cobrando más fuerza que tiene que ver con tratar a las grandes plataformas de la web a Google, a Facebook y a Twitter con el poder que tienen y la información que tienen de nosotros es que tengan que empezar a comportarse como proveedores de servicios básicos. O sea, que tengan que cumplir con ciertos estándares y con ciertas condiciones para poder operar en un determinado país. O modificar directamente el sistema, el algoritmo para que no solo refuerce una idea o una opinión. Lo digo... Eso puede ir por ahí, claro. Precisamente porque hay una candidata Elizabeth Warren si no me equivoco en Estados Unidos que ha ido cobrando más fuerza en estos últimos días y ella lo que hizo fue publicar una fake news sobre Mark Zuckerberg porque ella ha sido muy crítica precisamente del rol que tiene Facebook en las campañas presidenciales, en las campañas electorales en general y empieza a publicarla y después al final aclara que era un fake news pero al final utiliza la misma plataforma planteando directamente si acaso no hay que hacer modificaciones a cómo funciona la plataforma. Totalmente. Es que son gigantes tan grandes y que tienen tanta información de todos nosotros y son capaces de predecir lo que nos va a gustar lo que nos va a gustar y son capaces de crear estos o dentro de ellos se crean estos grupos completamente polarizados de creencia que yo creo que esta idea de tratarlos como proveedores de servicios básicos no es para nada una locura me suena bastante razonable o que tengan que derechamente modificar cómo funciona su sistema comercial si esto al final de darte solo lo que tú quieres ver y que tú terminas creyendo lo que quieres creer porque te relacionas con solo gente que piensa lo mismo tiene que ver porque así funciona su modelo de negocio pero además aumenta eso socialmente aumenta la rabia porque pasa lo siguiente si yo me relaciono en un mundo donde toda la gente vota por X toda la gente piensa como X y todos admiramos a X generación X y resulta que de pronto llegamos América X América X y de pronto llegamos a las elecciones y nuestro X saca 5% me taparon tú odias al mundo me taparon odias al mundo ya sea al otro mundo hay un fraude pero lo que hacen es enfatizar la rabia o sea entonces aprender o sea por ejemplo hay un libro fantástico de Martin Amis el británico que se llama La Información entonces solo dos escritores uno de los escritores cuenta su entrada al mundo de la escritura entonces como todo escritor inglés moderno los antiguos eran todos conservadores él es laborista y entonces y todo su grupo entonces él dice hay un momento como a los 25 años en que todos mis amigos todas mis amigas todas las personas con las que trabajo que se yo toda la gente que yo conocía eran laboristas menos el gobierno entonces eso es lo que pasa y eso es lo que pasa cuando uno y eso tiene que ver también con los guetos sociales tiene que ver con los colegios donde todas las personas piensan lo mismo en cada colegio y en el caso chileno es que el caso chileno es tan digno de análisis donde tú tienes esa combinación perfecta digamos pero además tienes estos sectores virtuales son además reales tú tienes sectores sectores virtuales donde la gente solo le interesa el manga donde la gente solo le interesa el skate donde la gente solo le interesa la película de terror pero tienes sectores reales donde la gente solo piensa que esto es un problema de la izquierda donde la gente solo piensa que esto es un problema de los empresarios donde la gente solo piensa que el gobierno está dominado por los reptilianos etcétera 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 en Chile tú puedes encontrar dos opiniones mayoritarias o sea puedes contarte con gente con este escritor digamos en un barrio y con la idea contraria en otro barrio sectorizado cruzando un par de calles con los vecinos pensando en cada cuadra lo mismo claro y usando el mismo tiempo la misma pasta de dientes todo igual el mismo colegio y que se yo entonces tienes ese fenómeno y uno dice bueno y te parece normal porque de hecho lo clasificas y dices ah con eso ahora recordemos la época que habían teléfonos fijos de manera relevante y uno la gente era clasificada por el número de teléfono claro claro porque dijito empezaba porque dijito empezaba y tú decías ah ya 5-5 con esto ya se todo 2-2 claro Muñoz a Providencia si me acuerdo entonces y con eso resolvía y los empleadores contrataban por el número de teléfono claro había que dar el número de teléfono a un amigo porque decían bueno porque tú decías te pueden mentir con la dirección pero el número de teléfono no engaña y cómo eso ha sobrevivido a la extinción del número fijo exactamente porque buscas otros mecanismos que finalmente que te preguntan en la entrevista laboral igual por cuál es el colegio y es una pregunta relevante todavía y el barrio y qué sé yo y si conoces no sé qué entonces eso va clasificando y esa necesidad de clasificación es un gran peligro porque tú la necesitas siempre somos animales que estamos clasificando siempre la reducción de la incertidumbre viene incertada por supuesto y eso está muy bien pero hay un punto cuando tú dices ya no yo quiero tener plena conciencia de todos los rasgos y atributos y con eso voy a voy a clasificar ahora yo insisto en el punto del profilaxis respecto de las medias las medias las social media porque en Europa yo he visto mucho movimiento para controlar a Google en Europa porque sufrió el Brexit todo lo que ocurrió con el Brexit y porque antes yo me acuerdo que Europa fue el primer impulsor del derecho al olvido y ese tipo de cosas pero en Estados Unidos la teoría es de ese fea totalmente y mira en Europa que una de las sociedades más avanzadas en el tema de legislación sobre redes sociales la legislación se está dando en su mayoría sobre el derecho a la privacidad y qué hacen con tus datos pero este problema que estamos hablando ahora de cómo las redes sociales contribuyen a esta fragmentación de la realidad todavía no lo han abordado legalmente en Estados Unidos mucho menos y acá estamos recién empezando a mirar el tema de la protección de datos que hay una ley que te diría que es bastante sensata pero que que este otro que este otro problema de orden no sé social el concepto es fragmentación de la realidad entonces fragmentación de la realidad ojo oye pensando en aquellas personas que nos están escuchando y que se ven enfrentados a este bombardeo de imágenes videos audio de Whatsapp cuál sería la recomendación de qué manera enfrentas todo eso cómo va aplicando filtro yo creo que lo más importante es siempre pensar quién lo publicó y por qué cuál es la fuente de dónde viene y cuál es el interés que tiene de subirlo y fijarse y se han visto lo básico quién está detrás quién lo mandó quién está detrás y en qué condiciones lo grabó también porque incluso en estos días podemos ver que se trata de una persona que no tenga dobles intenciones o que vaya a ganar algo derechamente sino que es un video que le sirve para afirmar su posición como cuando se veía cuando se veía por ejemplo este el agua que corría un río que antes no estaba o el carabinero que supuestamente votaron a alguien de un camión de carabinero pero que la historia era más o menos así pero no tan así entonces cuando tú grabas el video y te sirve para no sé poder gritar conchalopaco o lo que sea ahí como poner ojo cuando está como muy cargado de pasión como tiene muchos sentimientos como poner ojo mirar qué lo posteó por qué lo subió cómo lo grabó y ir chequeando pero y eso te diría que en todo orden de cosas en la web ah claro yo creo que es difícil dar recomendaciones desde el punto de vista de que todo esto pasó porque la sensación que se produjo desde hace varios años hasta la fecha es que con la caída del prestigio de las instituciones tú no tienes una institución que pueda decirte mire crea en esto y en esto no claro entonces porque eso es lo que hacen las instituciones poderosas o sea la realidad no existía en la edad media hasta la misa del domingo que era el único momento donde se se explicitaba lo que era real de lo que no era real de lo que era bueno de lo que era malo de lo que era malo de lo que era malo al mismo tiempo ¿ya? entonces entonces eso eso no existía porque las otras misas no tenían la parte del comentario sobre la realidad digamos entonces el resto de la semana entonces efectivamente eso cambia radicalmente cuando tú tienes ¿quién te va a decir? porque los medios de comunicación entonces han sido cuestionados también por la gente dicen no, yo no le creo a los medios de comunicación porque resulta que en algún momento sí pasó que un medio de comunicación dijo una cosa en redes sociales decía otra y las redes sociales tenían razón claro entonces de pronto tienes una situación en la cual la institucionalidad a cargo de la información no fue capaz de responder hoy día yo creo que efectivamente los medios de comunicación han hecho efectivamente profilaxis y han estado trabajando de manera bastante más profesional pero resulta que la recuperación de la confianza es un proceso muy complejo entonces la gente va y dice bueno yo pongo las dos cosas por ambos lados y las pongo a la misma altura a la misma altura y eso es un error a la misma altura y en la misma altura lo que a mí me gusta vale más claro claro y hubo una época en que la misa del domingo fue sustituida por almorzando en el 13 y después vino tolerancia a cero después se cayó todo después se cayó todo se cayó todo oye momento de hacer una pausa pero aprovechamos de despedir a Rodrigo Díez que nos acompañó acá feliz de haber estado acá con este tema más relevante como es las fake news se abren los micrófonos para iniciar la tradición republicana del sonar informativo comienza el jueves de mayor son las 8 con 35 minutos y estamos de regreso en este sonar informativo así es y continuamos con Alberto Mayor y ahora ya ¿de qué se puede hablar esta semana? ¿sabes quién? no tengo un tema ¿tienes algún tema? de los dolores musculares solo quiero decir que recordemos que la semana pasada cuando hablamos el jueves ¿ya? había unas evasiones eso era el primer tema unas evasiones que surgieron del Instituto Nacional porque había gente aburrida y en la tarde del jueves ¿ya? el gobierno con mucho escándalo había cifrado los daños en un millón de dólares ¿ya? qué horror hoy estamos 500 millones de dólares después solo en infraestructura pública sin contar los privados y bueno gracias y bueno y con 1.500 millones de dólares en políticas públicas nuevas frescas que nadie sabe de dónde salieron porque se suponía recordemos que no había ventana de plata para nada no se puede durante 30 años la frase mágica es que el tecnócrata dice que no se puede entonces no se puede no se puede y el tecnócrata fue elevado a un nivel de oráculo de los dioses y los oráculos andan todos escondidos ahora en el cuarto subterráneo mañana y los pillen bueno ahora hay varios oráculos que van salen por las calles y por todos lados dando entrevistas diciendo que lo dijeron ¿no? y por izquierda y por derecha o sea Ricardo Lago dijo que él venía muchos años diciendo esto recordemos que Ricardo Lago el creador del CAE no solo el creador del CAE sino que en algún momento se mandó la frase socialista de la década que era como bueno para aquí andamos con cosas lo importante aquí es el crecimiento y lo demás es música es cierto uno solo se acuerda de lo demás es música pero lo que venía antes pero además el hombre que dijo sin los bancos no se puede sin los bancos no se puede cuando hablaba del CAE de hecho sin los bancos no, no, no quién más bueno, Evelyn Matei acaba de dar declaraciones diciendo que ella dijo mucho tiempo que no podía ser solamente eliminar la pobreza sino que el tema era la igualdad ya o sea yo siento que el desafío o la una de las cosas que ha quedado como desnudada acá es que como asume los líderes que se devuelva y que empiece a hablar de la fake news de nuevo pero como enfrentan los líderes políticos o los del mundo político todo lo que está ocurriendo conversamos antes las características que tiene este movimiento que no tiene un vocero específico un líder alguien con nombre y apellido que sea el que esté no, pues no es nadie pero si desde la democr perdón desde el gobierno de Frey para acá se ha hecho todo lo posible por descabezar o por deslegitimar a cualquier movimiento que surja de espontáneo o cualquier liderazgo la CONES la CONFECH se los ha ido descabezando se los ha ido criticando y deslegitimando hasta que no hubo ningún líder sino que todo fue base pero lo complejo es la cantidad o sea como sociológicamente es muy improbable que efectivamente surja todo un movimiento y ni siquiera como efecto del surgimiento del movimiento aparezca un líder porque normalmente ¿qué es lo que pasa? la sociología enseña esto lo describió Comte que es el fundador de la sociología describe la mayor parte de la revolución es parte en sola lo que pasa es que en la revolución entre la gestión de la revolución de las distintas personas que están metidas dentro de ellas más el hecho del azar que siempre es muy importante el azar en momentos de crisis el azar es muy muy importante donde estáis parados puede ser esencial quedaste justo en la zona relevante y se acabó entonces normalmente ¿qué es lo que pasa? que los líderes que están en ciertas posiciones no es que lideren realmente el movimiento estaban parados en un lugar que es capaz de dar una vertebración al proceso posteriormente y por lo tanto si lo gestionan bien quedan parados adelante eso es lo que le pasa siempre a cualquier liderazgo por eso muchas veces los líderes políticos que han nacido de un evento de alta intensidad son personas que después se vuelven muy inseguras porque saben que en realidad su creación no fue su creación entonces toda la gente dice no es que tú creaste tal cosa y no es verdad son personas muy nerviosas porque siempre están con la duda de en qué momento alguien va a decir que esto no es así bueno resulta que aquí ni siquiera dio para eso o sea aquí se armó una marcha de ayer 22 cuadras en la Alamea completa estamos hablando 400.000 500.000 personas sin liderazgo sin que nadie sea una convocatoria que se yo pero sin ningún liderazgo y todo y todo lo que pasó se organiza por redes sociales claro es como más o menos lógico que va que Plaza Italia puede ser un punto de convocatoria la gente va llegando en el horario que estima conveniente no es que sea algo específico ya a las 11 tenemos que llegar a tal lugar no se empiezan a agrupar llegan a distintas horas de hecho la gente va a distintas horas o sea yo veía pasar gente a distintas horas yendo devolviéndose uno yendo los otros además hubo una circulación de la gente no es que hubo un momento que uno diga aquí tome la foto y estaban todos no claro no porque la gente llegan salen estamos hablando de que esto desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde la gente iba y venía bueno eso eso revela que no había una hora no había un punto no había no había nada más que simplemente el fenómeno sociológico en sí mismo recorriendo las calles y eso esa energía social efectivamente tiene hoy día se disputa en su forma de manifestación se disputa en el fondo las posibilidades de organización futura o sea si esto se logra transformar en un movimiento social coordinado tiene más probabilidades de que se pueda recortar lo malo dejar lo bueno y manejar si no si no se logra dar esa vertebración esto sencillamente se desbarata ¿se va a diluir dices tú? o se diluye o se mantiene solamente o se mantiene preferentemente en el fondo la violencia como recurso claro lo que pasa es que a ver para mí el peor escenario posible porque el nivel actual de conflictividad no es sostenible en el tiempo pero lo que podría ser el equivalente social a una guerra de bajo intensidad digamos con episodios de violencia fragmentarios y esporádicos que se producen eso va a ocurrir sociológicamente la probabilidad es muy alta o sea es muy raro que en una sociedad nosotros somos mamíferos nunca hay que olvidarse sí, claro algunos parecen insectos hay que decirlo algunos sí, sí entonces cuando cuando la necesidad de que aquello que esté marcado cumpla el rol de lo marcado es algo muy fuerte por eso el famoso llamado o mal llamado arte rupestre porque no era una expresión artística sino que era era un rito de caza o sea tú dibujabas el animal antes de ir a cazarlo porque con eso ya lo habías cazado antes de cazarlo claro bueno eso para que nadie se confundiera andaba gastando flecha en otras cosas exactamente entonces era ritualmente el alma del animal yo tuve ya la habías logrado capturar y te faltaba la carne entonces esto es más o menos lo mismo la ciudadanía a partir de este tipo de hitos siente que hay cosas que quedan marcadas para bien y para mal en este caso casi todo es solo para mal en el 2011 habían cosas para bien y cosas para mal pero aquí es casi todo para mal y esos lugares que quedan marcados para mal son lugares a los cuales no hay por qué respetarlos y por tanto se va a repetir efectivamente vamos a volver a la normalidad en algún momento pero cada cierta cantidad de tiempo va a ocurrir que pase un episodio en esos mismos lugares que quedaron marcados claro en una suerte de ritual de reafirmación de que la violencia si funciona en una además porque porque el problema de todo esto es que efectivamente van a ver quienes van a señalar de que efectivamente la única forma en que la gente entre en razón que en parte fue lo que pasó que la política entre en razón en la medida en que es demasiado grave los hechos perdón yo voy a extremar tu argumento porque lo vimos en la época de la dictadura pero nadie lo quiso asumir porque era feo de asumir pero la violencia ha sido el recurso el uso de la amenaza de la fuerza por parte de 500.000 civiles desarmados fue una de las amenazas que Pinochet no pudo encarar y que significó la caída de su régimen hoy no y digo esto porque me parece que es necesario mirarlo para evitarlo hoy lo que está en juego es el uso de la fuerza por ambos lados la fuerza de aquellos que salen en la noche a prender barricadas o a romper lugares y a saquearlos y a quemar todo o el uso de la fuerza por parte de los militares estamos en un momento tan particular de nuestra historia que ambos bandos están legitimando la violencia bueno a ver ¿sabes lo que pasa? es que efectivamente hay una cosa que es bien interesante respecto a lo que pasa con la violencia mucha gente dice no se puede legitimar la violencia la verdad es que la legitimación de la violencia se hace fácticamente no se hace discursivamente lo más probable es que aquel que habla mucho de violencia como suele ocurrir no sea precisamente el que vaya a ejecutar la violencia la facticidad de la violencia tiene que ver fundamentalmente con el hecho de que tú estás disponible para que el único argumento de fondo de peso sea la violencia y ese es el gran problema que tenemos yo me acuerdo perfecto el 2011 porque porque no solamente estábamos haciendo las investigaciones que conducían a tratar de sacar conclusiones de lo que estaba pasando y que dijimos la semana pasada pero además de eso me toca ir a Enade y en Enade el clima era un clima donde el grueso de Enade en ese instante en pleno 2011 era no saben que esta cuestión es relevante o sea de verdad tenemos que hacer el acto y además decían ellos mismos aquí está lleno de empresarios que en realidad le han hecho daño a la clase empresarial que han hecho conducta y que se yo me nombraron a varios de los que después estuvieron procesados entonces entonces había aquí tenemos que ordenar la cuestión y la gente tiene mucha razón y claro tenemos que evitar la violencia pero la gente tiene mucha razón bueno pasa eso se quita la fiebre y después de que se quita la fiebre dicen bueno ya se quitó la fiebre no no para quién claro y que es un poco lo que hemos conversado acá de que este fenómeno no es algo que haya surgido solamente ahora sino que se venía incubando de otras manifestaciones dijimos desde el 2006 probablemente 2011 la norma AFP etcétera pero además hay un informe del PNUD en 1998 ¿ya? y yo no hice ese informe así que desconozco pero lo que me dijo una persona que sí lo hizo y supongo que no no fue una no fue no fue una noticia falsa digamos me comentaba que el el informe se iba a llamar malestar en Chile o algo así ya y el informe termina llamándose porque dicen no que no se llame así que se yo paradojas de la modernización ¿no? ya ¿no? porque porque no se quería se llama receta para una torta por él políticamente sobre la mesa y la gracia es que esos informes los precedentes las autoridades la palabra no fuera mencionada después recordemos recordemos aquí está lleno de banalidad todo este proceso recordemos la campaña publicitaria para mejorar el ánimo de los chilenos ¿ya? porque la gente estaba más enojada y había malestar social y una campaña en la tele con musiquita y un dedito parado ¿ya? piensa positivo piensa positivo ¿cuándo fue eso? a ver 2002 2002 exactamente tenemos a Pauli haciendo la música a los negros no es que es que es impresionante o sea esa fue la respuesta hace 20 años a los primeros sí, sí, sí esto fue el 2002 pero me sale 2001 2001 sí 2001 piensa positivo piensa positivo ¿ya? de eso estamos hablando esas fueron las respuestas la tenía archivada junto al perro Graff y esas cosas claro pero son esas cosas que uno la carpeta en que se demora un kilo en Japón no la usa ahí nunca pero de eso estamos hablando esa es la respuesta del sistema el sistema va y dice hoy tenemos que poner a la gente más contenta y de ahí viene toda una serie de estudios sobre la felicidad que revelan que los chilenos son muy felices claro porque piensas positivo pero no pero mira y además mira oye ¿dónde están todas las encuestas que dicen que los chilenos éramos los más felices de Latinoamérica que salieron hasta hace 3, 4 meses atrás mira yo me pasó mucho que además a mí me causaba estupor decía somos los más endeudados los más estresados los que consumen más antidepresivos y los más felices claro es que eso freña bueno ese tema en esta investigación que nosotros hicimos que salieron varias de las cosas que hemos comentado y que es la base también de la predicción respecto a los cuestionamientos al modelo en esa investigación nosotros nos metimos en ese tema y lo que vimos es que en realidad los datos son súper contundentes justo en plantear un problema que es lo contrario lo que dice la misma encuesta que declara que los chilenos son muy felices es que si tú le preguntas ¿qué tan feliz es su familia? menos menos que lo que tú eres feliz menos que yo ¿qué tan feliz son sus amigos? menos claro ¿qué tan feliz es la gente de su barrio? menos ¿qué tan feliz es la gente que está en el país? menos entonces la pregunta que uno debe hacerse es tanto moral como científicamente es ¿qué tan feliz puede ser una persona que toda la gente que lo rodea es infeliz? claro lo que pasa y ahí es la función de la felicidad en una sociedad como la nuestra si tú no eres una persona feliz en una sociedad como la nuestra que es una sociedad donde los mecanismos de integración uno de los mecanismos más importantes es el prestigio que da la fama ser conocido tener amigos qué sé yo si tú no eres feliz en tu manifestación pública cotidiana no tienes amigos no tienes pega no tienes nada estás obligado a ser feliz y no hay nada más deprimente que estar obligado a ser feliz debería venir en el currículo así feliz mucho muchísimo o algo así claro una carita con el botón vamos a seamos felices con la música oye hace el 4 de julio alguien me recuerda que pasó lo del caso Penta o la fiscalía llegó a un acuerdo con la defensa sí pues y se abandonó la tesis del cohecho vale la pena preguntarse si tenemos una una pequeña nota al pie de eso todo lo que reclamaron los actores empresariales en Chile lo que han reclamado por la judicialización de los problemas si no se judicializan los problemas que los chilenos lo primero que hicieron fue ir a la ley claro fantástico y después viene esto cuando la ley falla claro crazy little thing called love the queen que renuncien todos dice el hashtag sí no es que unir eso con algo que quedó pendiente y que lo estaba también comentando mucha gente respecto a esta forma que tiene el movimiento que no tiene un líder que no tiene un vocero de qué manera se puede ir encaminando las demandas de la misma gente en la calle lo digo desde la perspectiva de si acaso quieren un líder quieren un representante o al final esto también es una demostración de la crisis que atraviesa nuestro sistema actual no sé el sistema representativo de democracia si a lo mejor la gente también queremos tener más opciones en plebiscito opinar directamente cada uno sobre las medidas que se van tomando como definirlo hay gente que cree que efectivamente creo que efectivamente es muy difícil constituir líderes porque se desconfía de los líderes pero también es cierto que hay un debate en el fondo respecto a si toda vertebración política requiere un liderazgo para ello yo que en términos académicos soy realmente más o menos decimonónico debo decir que creo que efectivamente soslayar la problemática de que hay poder y que hay un grupo que administra el poder es algo que resulta impensable desde muchos puntos de vista hay gente que cree que efectivamente esto va a derivar en otro tipo de sociedades pero otro tipo de sociedades tendría que ser sociedades primero donde no hayan ciudades de 6 millones de habitantes 15 millones de habitantes o 20 millones de habitantes porque no eso no hay manera de gestionarlo sin estructuras políticas completamente vertebradas pero igual es un elemento a considerar lo digo porque también está internet entonces internet también hace sentirte mucho más empoderado que puedes opinar directamente claro pero el punto de fondo ahí es como tú el problema de la opinión es que la opinión en general suele ser espasmódica o sea tú reaccionas frente a un hecho y rápidamente estableces a partir de la información y estos experimentos están súper hechos en todas partes del mundo yo puedo poner en una sala a las personas y mostrarles un video y solamente cambio dos escenas por ejemplo un video sobre comenta sobre los carabineros y pongo imágenes entonces pongo las mismas imágenes para dos grupos distintos de personas pero cambio dos imágenes y hay dos imágenes donde los carabineros están jugando con las pelotas y el cabrón está llorando y se acerca la chica y qué sé yo y esas mismas las cambio en el otro video y pongo carabineros siendo particularmente violentos la gente que va a salir de ahí va a salir pensando explícitamente algo muy distinto respecto a los carabineros solo por la selección que yo les hice entonces el problema es que tú no tienes nunca una agenda transparente de cómo formas tu opinión entonces la verdad es que es bien discutible que en acto en acto masivo que es distinto a la ciudadanía organizada pero en acto masivo la gente pueda tomar decisiones y la política requiere mucho tiempo o sea si nosotros quisiéramos tener delegación de poder para nosotros tenemos que saber entonces que nuestros tiempos de ocio van a ser muy pequeños porque todos los días en la tarde tendríamos que ir a la asamblea comunal qué sé yo estar allí tres, cuatro horas la asamblea no suele ser corta y finalmente llegar a algo que no se va a llegar rápido nos vamos a demorar entonces vamos a tener que hacerlo varias veces pero tienes que ir si tienes internet es que lo que pasa es que es muy difícil que tú puedas articular la conversación eso es una gran pregunta tú sabes que parte del proyecto famosísimo este proyecto del CyberSync de Allende que tenía que ir con el manejo de las empresas a partir de una computadora central en Santiago que está bueno parte del proyecto era que en algún momento se pudiera también esto democratizar en términos de las opiniones de las personas y que en todas partes la gente pudiera ir entre comillas ir votando y manifestando su opinión pero la verdad es que no sabemos si eso es particularmente viable es algo que hay que intentar hay que producirlo seriamente hay que dar las condiciones para ello pero hoy día es algo que no es tan sencillo entonces objetivamente mira así como Freud decía que allí donde hay una masa lo que está esperando la masa siempre es la llegada del padre ausente todos saben que Freud está muy mal visto hoy día y todas esas cosas porque es súper machista y qué sé yo y la tenía toda porque era demasiado moderno en unas cosas y demasiado antimoderno en otras pero nadie puede negar cualquiera que yo ya lo haya leído que el tipo era bastante brillante lo que él quería decir en el fondo es que toda masa está siempre esperando que en algún momento esto se vertebre en forma de poder y eso si uno va a cualquier manifestación se da cuenta que pasa que el que agarra la pelota la toma y dice yo la llevo todos los demás dicen sí o no sí o no sí o no y de repente dicen sí sí pero con una mirada hoy en día de desconfianza sí pero con una mirada de desconfianza pero todos entendemos que hay alguien que tiene que gestionar ese proceso que tiene que llevarlo que tiene que conducirlo y que tiene que ser responsable porque nosotros no queremos porque finalmente hay un punto también que como tú buscas el chivo expiatorio gran parte de la política tiene que ir con chivos expiatorios lo que pasa es que se las han arreglado para dejar de ser chivos expiatorios claro pero gran parte de la política es para que tú en un momento digas ¿saben qué? no aquí necesito una cabeza sangrante que ahora es súper sencillo porque antes le cortaban la cabeza de verdad pero ahora simplemente pierde el empleo alguien que no necesita ese empleo porque tiene mucha plata entonces entonces da lo mismo pero aún así entonces y ahí aparecen personas como Chadwick que dicen yo no tengo responsabilidad política en esto ya pero pero entonces tú dices pero eso pero la conducta de él quiero decir no es Chadwick eso lo han dicho muchos o sea yo me acuerdo cuando quedó la escoba en el banco del estado por contratos unidaterales y qué sé yo por un fallo que hay en Sencosur el banco del estado se tiene que revertir yo conozco ese tema porque trabajaba en el banco ya no estaba pero seguía las cosas que pasaban en el banco y un miembro del directorio del banco del estado Francisco Vidal lo entrevista en la radio Pancho Vidal Pancho Vidal lo entrevista en la radio qué sé yo y él le dice bueno pero ustedes tienen una responsabilidad política como a su estilo dijo sí pues obvio que tenemos responsabilidad política ya pero y qué significa la responsabilidad política eso que tenemos la responsabilidad política ya pero pero no sé el directorio renuncia en qué se traduce espérate espérate hoy día la responsabilidad política de 18 muertos tiene que significar algo más que perder la pega que no necesita bueno pero pasó con Catrillanca ya pasó esto pero hay gente pidiendo pidiendo una acusación constitucional contra el presidente de la república y mira a ver tenemos tenemos una situación de crisis que donde el gobierno cometió los errores que cometió donde el gobierno dijo que el jefe de estado dijo que estábamos en guerra y el encargado de la guerra dijo que no estaba en guerra y perdón y lanzó a la calle una multitud de gente entre las cuales hay varios que se creen Rambo que tenían arma y que además tenían la justificación para sentirse en guerra exacto entonces tenemos tenemos una serie de errores ahora obviamente y además hay problemas de abastecimiento hay cola hay presidentes que han caído por eso en Chile o sea no entonces hay gente que ha pedido no sin razón la cabeza de Maduro por esto hay gente que ha pedido y muchas veces ya están en gobierno entonces entonces tenemos a ver esto es esto es bien bien problemático ahora yo creo que la salida es que el gobierno y creo que ha entendido un poco el gobierno que el gobierno apuesta a la normalidad claro a la normalización y sea cómplice de lo normal la semana pasada lo comentamos acá el gobierno cada vez que ocurría algo anormal hacía algo más anormal a subir a la apuesta entonces la gente se salta a los torniquetes pusimos los pacos dentro del metro la gente empezó a romper los torniquetes y un millón de dólares en gastos cerramos toda la línea de metro dejamos el viernes en la tarde el día con más tráfico de personas dejamos la gente sin metro todo el metro la gente empieza a quemar teniendo la opción de dejarlos que se saltaran el primer día teniendo la opción de dejarlos para afuera de la estación siempre teniendo opciones digámoslo no obligado siempre teniendo opciones y después en la noche ya toman la decisión de estado de excepción militares a la calle cuando todavía recordemos que todos los actos de violencia más grande ocurrieron ya con los militares en la calle no como consecuencia entonces aquí hubo una escalada de anormalidad y bueno y volvamos a la normalidad la normalidad es también respetar las horas así que no estamos 9 de la mañana con 2 minutos Alberto Bayón muchas gracias por haber acompañado acá esta mañana un gusto en el canal